Y aquí está el hombre que dijo, todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad, incluido el cáncer. Premio Nobel en 1931 y este señor que descubrió algo tan sencillo, no le han parado bolas. ¡Fuera! ¿Qué es lo que se ha convertido en el ADN? Pocos años también de haber tenido que cerrar un poco escandalosamente el proyecto del Atlas genómico del cáncer, porque es que no tenemos una definición, de acuerdo con la hipótesis convencional, de la causa primaria del cáncer. En términos académicos, habla de una mutación. La hipótesis de la mutación genética como origen del cáncer cada vez tiene menos fundamento. En la vereda opuesta hay una hipótesis sostenida por nuestro laboratorio de investigación y otros centros hace ya una década, que es la hipótesis de la crisis respiratoria. La cual está apoyada por muchos datos, explica todas las peculiaridades epidemiológicas y clínicas del cáncer de una manera mucho más profunda y completa que cualquier otra teoría anterior. La teoría entonces de la mutación genética está claramente opuesta a la teoría de la crisis respiratoria en un momento de reparación orgánica. Hay un pequeño detalle acá, es que desciende, después de los 85 años, desciende la incidencia del cáncer y eso no lo explica la teoría de la acumulación de daño genético. Esto es una aberración que no explica la hipótesis de la mutación genética. Y sí se explica por una declinación de la capacidad de reparación orgánica, donde las injurias hechas al cuerpo ya no tienen el mismo efecto que antes y no suscitan entonces una crisis respiratoria. Hay dos enfermedades muy interesantes, paradigmáticas para entender el cáncer como un proceso de reparación orgánica fallida. Una es la anemia de Fanconi. Interesantemente, los pacientes con anemia de Fanconi fallecen por el colapso hematológico, pero accesoriamente se ha visto que se producen múltiples cánceres simultáneos, 6, 7, 12 cánceres simultáneos en la misma persona. Y eso está claramente, ya experimentalmente, sabemos que se debe al colapso hematológico, una caída abrupta, más o menos a este nivel, de la hemoglobina. Es decir, la hipoxia que suscita la anemia de Fanconi y la hipoxia que suscita el colapso hematológico produce incluso hasta una decena de cánceres simultáneos en una edad absolutamente temprana, en una edad que no tiene nada que ver con el progresivo deterioro de la capacidad respiratoria que normalmente tenemos. El otro punto interesante de esa enfermedad es la apnea obstructiva del sueño. En la apnea obstructiva la persona deja de respirar hasta 400 veces cada noche y unos 10, 20, 30 segundos por vez. Pero lo interesante es que la evidencia que emerge, que pudimos encontrar, es que la incidencia de cáncer aumenta dramáticamente, de manera estadísticamente significativa, con el incremento de los períodos de apnea obstructiva del sueño. Todo esto en favor de la hipótesis de la crisis respiratoria, me refiero a respiratoria no de los pulmones, sino a respiratoria de las mitocondrias, como momento cero de la carcinogénesis, como evento primario de la carcinogénesis. Una cosa bien sabida, ya probada por Pedersen y otros investigadores, es que efectivamente, como decía Otto Warburg, la función mitocondrial de las células cancerosas está afectada. Hay menos mitocondrias y tienen daños ultraestructurales, solo perceptibles con el microscopio electrónico. Las crestas internas mitocondriales de las mitocondrias de las células cancerosas están afectadas. Y el problema es que ahí es donde ocurre la respiración. Este simple esquema quiere mostrar que la densidad mitocondrial en las células sanas, estas serían las mitocondrias de una célula, es mucho mayor, hay muchas más mitocondrias, en primer lugar. Segundo, la estructura interna, la membrana interna de las mitocondrias está intacta, es allí donde ocurre la respiración celular, por eso hablamos de una crisis respiratoria. Y en el cáncer, por el contrario, está inhibido. Además, ya se ha establecido que hay un incremento de la enzima exoquinasa 2, que es responsable de este proceso de la glucólisis en primera instancia, y una sobreexpresión de los receptores GLUT que transportan la glucosa al interior de las células. Entonces, la exoquinasa 2 está sobreexpresada y los receptores GLUT, de la familia GLUT, están sobreexpresados. Si el organismo tiene suficiente celularidad en la médula ósea, suficiente hemoglobina y suficientes coenzimas respiratorias, y tiene suficientes mitocondrias y una cresta interna de las mitocondrias intacta, puede hacer frente a cualquier daño, cualquier injuria orgánica, en condiciones aeróbicas. Si no, la reparación del daño va a tener lugar de todas maneras, pero va a ocurrir en condiciones anaeróbicas. Y eso, queridos colegas, amigos y personas interesadas en general, ese es el inicio del cáncer. Como ya probó experimentalmente hace más de 80 años el genial Otto Warburg, y otros colaboradores como Krebs, como Meyerhoff, como Fiorell, como Dienberg, y después el trabajo de otros laboratorios modernos como el nuestro. Así que no hay muchas dudas al respecto. Experimentalmente es claro que la hipoxia está asociada al cáncer, y que hace falta una nueva manera, un nuevo abordaje, para entender el momento cero o evento primario de la carcinogénesis. La hipoxia está asociada al cáncer, y que la vida puede encontrar más vitamina C que las plantas. Y una razón por la que los animales necesitan más vitamina C que las plantas es que los animales tienen colegas como su principal macromolecular molecule, la molécula estructural, y las plantas usan carbohidratos, polisaccharides, cellulose. Entonces, seres humanos no pueden sintetizar colegio sin usar vitamina C. Entonces, seres humanos no pueden sintetizar colegio sin usar vitamina C. Cómo nos quieren desgraciados, cómo nos quieren manejar como aborreros, con todo lo que nos meten, todo ya desde niñitos están programándonos para que no pensemos, para que estemos enfermos. Esa es la forma de llevarnos como aborreros. Destruir la salud, ese es el fundamento, el objetivo de toda esta gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no hay que ir a la humanidad, lo que da y se os devolverá. Cada vez somos más, esto no tiene marcha atrás. Cada vez somos más, esto no tiene marcha atrás. No hay que ir a la humanidad.